de la economía, porque dependemos del ingreso de estas remesas, en su gran mayoría provenientes de los Estados Unidos de América. Nos acompaña Daniel Coyín para abordar el tema, sabemos que usted en casa en su gran mayoría tiene un familiar, un ser querido, que está en los Estados Unidos y que allá envía justamente dinero para nuestro país. Adelante, Daniel, cuéntanos más. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el cambio allá en estudio. Si es que el aumento en el flujo de remesas también podría acarrear una serie de efectos negativos en la economía, y también un círculo vicioso. Existe evidencia de que el aumento en el flujo de divisas puede provocar distorsiones negativas en la economía. A esta situación se le conoce como enfermedad holandesa, que se orienta además a un exceso de moneda extranjera. Efectivamente, recordar que digamos que la tendencia y la historia nos da cuenta que estos crecimiento exponencial siempre tienen un tope y que para ello es necesario tomar medidas. Entonces, los gobiernos están llamados a tomar medidas políticas para atender este flujo que ingresa para tener una inversión productiva de la remesa. Las familias, evidentemente es un flujo que ellos toman decisiones, pero acompañado con medidas educativas, con formación e inteligencia financiera, con asesoramiento de las instituciones de Estado, sociedad civil, academia incluidos, podían desarrollar nuevos emprendimientos, nuevos negocios que permitan dar sostenibilidad y sobre todo productividad. Y otro es, hay que cambiar la matriz económica productiva del país para poder generar nuevos empleos y nuevos productos que no vayan a sustituir actualmente el aporte que da a las exportaciones en Guatemala. Entonces, sí hay, es una preocupación y será importante tomar medidas al respecto, ¿verdad? Y sobre todo para evitar un colapso. La migración, en la medida que los países receptores tomen estrategias para su detención, eso va a impactar seriamente en los países que actualmente como en el caso de Guatemala se está volviendo dependiente de las remesas. Entonces, nuestra sugerencia como programa de migración de desarrollo de Flaxo Guatemala va en la línea encaminada a que tanto autoridades, sociedad civil, sector académico, sector empresarial, sector privado pueda tomar una estrategia para impulsar el desarrollo productivo del país y también del uso productivo de las remesas. Solo marzo registró una cifra histórica de envíos de más de 1.285 millones de dólares y en el primer trimestre se tiene un acumulado de 3.135 millones de dólares. Un informe de la OIM de 2016 estableció que más de 6.2 millones de guatemaltecos dependían de la recepción de dichos recursos. La enfermedad holandesa podría acarrear a mayor dependencia de las familias, reducción de la necesidad de trabajar, aumento al precio de productos, además, pueden conducir a un aumento del tipo de cambio, por lo tanto, reducir la competitividad de las exportaciones, entre otros. Por lo tanto, investigadores detallan que es importante aprovechar estos recursos ya que se ha registrado un aumento en sus envíos. con imágenes de Brian Escobar reportó Daniel Coyín. Excelente, gracias Daniel Coyín por abordar el tema económico elemental. Hablar del tema de las remesas no podríamos subestimar el enorme beneficio que esto representa para la reactivación económica en el país y esto lo digo mensualmente, incluso en el tema de la pandemia, las remesas, el ingreso de remesas, a pesar de todos los pronósticos de los expertos el año pasado, en donde hablaban de un estancamiento, de una merma, estas por lo contrario las expectativas y proyecciones pues se elevaron, se incrementaron generando para nuestro país hasta cierto punto un respiro económico.